El testigo escapó de nuestro alcance. Los intentos de seguirlo, fracasaron. Pero hay esperanzas. En Neptuno aprendimos que la clave para derrotar al testigo ya se oculta en Titán. Ahora sabemos por qué la flota del testigo fue ahí cuando llegó. La subcomandante Sloane mantuvo el frente en Titán tanto como pudo. Hasta que el testigo invadió. Luego perdimos el contacto. Pero ahora, cuando más lo necesitamos, Titán regresó. Y cuando lo hizo, nos encontramos con algo que jamás podríamos haber previsto. A los guardianes que oigan esto. Háblenle a su comandante Strong y solicito apoyo de emergencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!